En las últimas horas trascendió que el expresidente municipal de Carmen en el trienio 2015-2018 fue vinculado a proceso en el juicio que se le sigue por presunto uso indebido de atribuciones y peculado ante el juzgado segundo de control, por lo que se le ordenó no salir de la entidad. En medio de un gran hermetismo, ayer martes se llevó a cabo una audiencia virtual, la cual se supo tuvo una duración aproximada de seis horas para desahogar la carpeta de investigación promovida por el representante de la Fiscalía Anticorrupción. Al parecer en esta audiencia el juez segundo de control resolvió vincular a proceso a todos los inculpados, es decir, no solo al exalcalde sino también a su ex tesorero y a la exdirectora de administración de su gobierno, los tres acusados de presunto uso indebido de atribuciones y peculado. Además se arraigó al excedil por lo que no podrá salir del estado y en caso de tener la necesidad de hacerlo, deberá solicitar por escrito a las autoridades, enunciando al lugar al que se dirige, los motivos del viaje y los días que estará fuera de la entidad. Telemar Noticias.